¡Hey! 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 Cuando era chico, cuando era chico me contaron una historia Que era linda, que era linda Y me hablaron de una chica que era humilde Que era triste, que era triste Que no cantaba, no bailaba, no reía Que era aburrida, que era aburrida Hasta que un día se escapó a una fiesta Bailó cuarteto, bailó cuarteto Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe Que era cuartetera Pero nadie sabe Que era cuartetera ¡Hey! 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 Y se ponía, y se ponía mi niña calda bien cortita Y una peluca, y una peluca Y mientras que el cuarteto ella bailaba Perdió un zapato, perdió un zapato Y tuvo que volverse a su casa Muy angustiada, muy angustiada Y el muchachito que con ella había bailado Llegó a su casa, trajo el zapato Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe Que era cuartetera Pero nadie sabe Que era cuartetera ¡Hey! 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 ¡Suena! ¡A la de Cien! ¡Guapa! Tumbarele, tumbarele Tumbarele, tumbarele Matar quiere al negro, también quiere comer Matar quiere al negro, también quiere comer La danza ya surge de la selva, los tambores que suenan sin parar Se escucha claro el mensaje, los blancos se acercan al lugar Tranquilo avanza el safari, no saben que los están mirando Los indios detrás de la maleza, muy pronto tendrán para comer Tumba lele, tumba lele, tumba lele, tumba lele Matar quiere al negro, también quiere comer Matar quiere al negro, también quiere comer Ese negro, ese negro, quiere bailar con la DSG Tumba lele, tumba lele, tumba lele, tumba lele Matar quiere al negro, también quiere comer Matar quiere al negro, también quiere comer La olla hace tiempo está vacía, por fin ha llegado la comida La tribu está llena de alegría, la danza será el anochecer Tranquilo avanza el safari, no saben que los están mirando Los indios detrás de la maleza, muy pronto tendrán para comer Tumba lele, tumba lele, tumba lele, tumba lele Matar quiere al negro, también quiere comer Matar quiere al negro, también quiere comer Hoy dejé la puerta abierta para verse algún ladrón A tu no me echaba la oferta y se llevaba tu corazón Ese amor que ya no sirve ni siquiera pa'l ladrón Si al volver por la mañana te encontré en la habitación No te quieren irregalada, ni regalada No te quieren llevar por nada No te quieren irregalada, ni regalada Aunque deje la puerta abierta, ni regalada te llevarán No te quieren irregalada, ni regalada No te quieren llevar por nada, irregalada, irregalada No te quieren irregalada, irregalada, irregalada Aunque deje la puerta abierta, irregalada te llevarán